Porque soy muy nostálgico, me gusta recordar tiempos bonitos, tiempos no mejores, pero sí, más jóvenes, digámoslo así. Es como no tiene colores, no se me parecen flores, pájaros en la mañana, nada es igual, 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 nada es igual. Es como no precisa, no cuenta, y somos creados igual, se me parecen flores, pájaros en la mañana, nada es igual, 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 nada es igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!